Y ahí que tal PreyTube, como están? Espero que estén muy bien el día de hoy Bueno, el día de hoy aquí estamos en otra nueva serie Bueno, no nueva serie, un nuevo capítulo de esta serie que es Una serie fuera de serie, así es una Una pequeña serie así leve, así Con sus llegues Nos habíamos quedado en Capítulo 4, episodio 4, no sé como le quieran decir Y pues Seguí no estoy subiendo el video Porque hubo unos problemas acá En producción, estudio Sí, me vale verga que no lo puedo decir Pero, a ver como le hacen Pero deben subir este video a estos güeyes En fin Estábamos aquí Haciendo la casa Aquí le cambiamos lo que son Las escaleras, allá tenemos el portal Y el portal pues Ya saben, ya tiene Escaleritas igual, le quiero hacer un caminito Y ponerle así, no sé Un tren que me lleve hasta allá Estoy aplanando todo Para, ah sí, en este video Ya me acordé que voy a hacer, entonces Para este, cultivar lo que son Sandía y calabaza Así es, player Sandía y calabaza Pero, creo que voy a poner acá Las calabazas porque no son De gran importancia Y allá las sandías Porque está más amplio Y es más Es más importante Una sandía Que una calabaza Sí, la verdad Sí, la verdad Sí es más importante Las calabazas no hacen Uf, gran cosa que digamos Pero bueno Eh, voy a recordar Me voy a acordar Cómo se hace esas cosas Eh, pero principalmente Debo que Madera Principalmente debo que Madera, sí Necesito madera Para Puta madre Para Para hacer palillos Para hacer vallas Y todo el pedo, ¿no? O sea Ya vi cómo craftear algunas cosas Y así bla, bla, bla En fin Vamos a ver cuántos sacamos de estos Una, dos Tres Cuatro Ay, puta madre Esto es tardado Esto me caga De los crafteos Me caga Sería Sería padre Que fuera como el Xbox Y el Xbox ya trae Todo el menú Y nada más cosa De ponerle Qué cosa quieres Y así Esto a mí me aburre Pero En fin ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le podemos decir a Mojang? Y así, ¿no? A ver Está madre Está madre Esto se tarda Bastante Vale, verga Espero que esté grabando Ah ¿Ya me lo acabo? Ya Perfecto 20 Ay, cabrón ¿Por qué no agarro la mitad? Y ahí está Más fácil Al fin, ya Sale, ahora sí Pero ellos vamos a Este Vamos a poner vallas Para Para ver Cuál va a ser el terreno Qué onda La entrada va a ser I don't know Como por aquí ¿No? Más rápido Estamos a lo rápido De esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me urge? Creo que me equivoqué Y era el lado De las calabazas Este es el lado De las sandías Ni pedo Ya que O sea Voy a hacer un cultivo De sandía Pero No tengo sandía Principalmente O sea What the fuck Ahí está Y estas 10 que me sobraron Las voy a utilizar Para el pendiente Que tengo yo Porque ya como vieron Ya puse ahí Unas vallas En lo que es En el área De bambú Y todo el pedo Sí, no sé Cómo se llame Caña de azúcar Lo que sea Para mis bambú A la verga En fin Aquí le conozco Como es esto Ay cabrón Puta madre Y por cierto Pérez Por cierto Quería decirles Informarles Acerca de algo Súper guau Que les va a encantar Que es Encontré Sí, encontré Realmente O sea No puedo decir Que yo lo hice Lo encontré Sí, chingue su madre Encontré un nuevo ¿Cómo se dice? Launcher Sí, un nuevo launch Digo launcher Nuevo launcher Porque el que tenía En que estábamos Ahora sí que utilizando Le fallaba el audio Algunas cosillas por ahí Pero este ya Ya no le falla Ya pueden escuchar Algunos sonidos Espero que sí se escuchen Si no pues vale madres Pero yo sí lo estoy Escuchando realmente Quería también Probar algo Lo que sí tengo Como que un bug Es este Acabo de instalar La versión de Minecraft De 1.8 1.1 1.8 1.1 Y tengo una duda Con esto de las Correas Por ejemplo Sé que es para los caballos Pero dice que para todos los animales Entonces quería ver Si realmente Podía utilizarlo Con otro animal Así más fácil Atrever un cerdo Y viceversa ¿No? En fin A ver Vamos a quitar esto Ah, sí, cierto Vamos a buscar Cuero Ya me acordé Qué hacer Players Güey, habíamos dicho Primero que las calabazas Netón Vamos por las calabazas Primero, sí, cierto Es que se me está olvidando Se me va la onda Players I'm sorry Lo siento No sé por qué Hoy se me va la onda Ah, vale, madres Vale Ya salí Estoy de vacaciones Sí, también me tarde Porque como Acá en la producción No tenemos internet Pues estamos viendo Dónde subirlo Ya vimos dónde Entonces pues Y ahora sí Decidimos Otra vez hacer videos Hacer videos Porque, o sea ¿Para qué hacemos videos? Si no Va a ser donde ¿A qué plataforma? No, ¿A dónde los vamos a subir? Vale No tengo comida Perfecto Voy a bajar por un poco de trigo Trigo Vale También tengo esta duda de las pociones Cómo utilizarlas Y necesito ir al inframundo Pero Me da miedo Sí, me da miedo realmente Porque Ah, cabrón, así no va Porque empieza a llorar un pinche ghost O algo así No sé Y eso me caga Me caga Que griten Me caga No sé si se acuerdan Los que tuvieron la versión de Minecraft Para Xbox La principal El día que la sacaron Y se fueron al inframundo El ghast gritaba como la llorona Literal Te cagabas Te cagas Porque te cagabas Uy Esta ya con uno no basta Ah, sí Por semillas Me pierdo Dejamos Esto No nos sirve Las semillas Qué verga Qué verga con las semillas Aguanten Ay, no mames No Ay, cabrón Ahí está Este Acá Ah, sí Como vieron ya Tengo aquí Así Los cofres Medio ordenados Aquí Aquí no Aquí Así es Aquí Ahí estamos Ah Necesitamos cubos Sí, cierto No quiero andar regresando Cubos 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 Aquí Aquí hay cubos Sí, chupi Eh A ver Hacemos espacio para Los cubos Listo El problema es que no tengo el agua cerca El agua cerca Tengo que caminar hasta allá Ah Y es tarde Por si Ay, no se han dado cuenta Dale Vamos a hacer agua infinita Primero para Ahorrarnos todo este show Ay, puta madre Qué desvergue con esto Qué desvergue con esto Ahí está Sí, aplané un poco Dale Listo Perfecto, players Ahora vamos a Ok, aquí ya tenía la pala Ok Pues donde caiga, ¿no? A la verga Sí, ¿no? Chinga su madre No sé cómo se hacen estos Eso es lo que Es mi duda todavía Cómo se hacen las Las calabazas O sea, cómo cultivarlas Así, chinga su madre Vamos a hacer una línea A ver Vamos a hacer Vamos a ver qué sale, players Vamos a hacer Aquí una línea de De agua De agua Así es De agua De agua Yeah Ahí está Otra vez Agua Agua Vale Sí, sí, sí Ahí está Perfecto Ahora que sigue Ok Aquí está Asada Puta madre Si nunca hay otro pan Ahí está Hacemos esto Quítate Ahí está Y ahora Espero no cagarla Ok Recuerdo que tenía que dejar un espacio Así es que eso sí No lo voy a cagar No lo pienso cagar Ahí está Ahí está Ahí está Para que no haya corrientes Y Por si las moscas Porque no recuerdo Si es necesario O no era necesario Pero en fin Me vale verga Dejamos que crezcan Y después Continuamos Otras En fin Ya acabamos aquí Players Ahora No sé qué hacer Porque Si saben lo que me pasó A ver Déjenos sacar los logros Así nos sacan Este Logros Así es Como tengo otros Launcher Me reinicio todos mis putos logros Que me habían causado Un puto y un chingo Y tres montones Pero en fin Le valió verga A Launcher Y a Minecraft Y a Mimi No Ok Sale Ahora ¿Qué queremos hacer? Players Mecanismos Eso es De eso Vengo diciendo Desde el primer capítulo Mecanismos Que nunca hemos hecho Perfecto Porque necesitamos Una granja de slimes Y me va a costar Un chingo eso Y eso creo que No lo va a hacer en video Sinceramente Me va a dar hueva Andarlo viendo Y andarlo grabando A huevo Toda esta zona Va a ser de Cerdos Y crianza Y ganado Y así Chinga su madre Porque se me da La regalada gana Así es Si Ay cabrón Perfecto Ahora vamos A buscar Vamos a buscar Algo en especial Se Está bien Ya Me iré a esa madre Al portal Mágico Powers Lounge A ver Que onda Puta madre Pinche iPhone Cállate Y vamos Ay Captura Captura Pita madre Cállate Vamos a Un pato Aguante Voy a matar el pato 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 Ah no ese es Duke No no sé cómo se diga pato en inglés Pato Adiós pato Adiós pato Pato Ey pato Pato Pum Vámonos porque ya está escureciendo Vámonos Brinca 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 Como un conejito Ahí está Achapa Achapa Al momento Ahí está Ahí está Ahora No hay que caernos No hay que caernos No te caigas No te caigas Perfecto No te caigas No te caigas Ahí está Ay Jesús Jesús Todavía no llego ya Ahí está No es cierto Mentira No es cierto ya Está bien Ya vamos a entrar A ver que da Vale Ok Me da miedo Ese güey Solo es uno No me pasará nada Ya vieron Eso Suena A un ghast Ok Tengo dos opciones Players Voy a poner Fueguito Porque el fueguito Está de espalda Está de espalda Está de espalda ¡Yo no os vio! ¡Bah, bah, bah, bah! ¡Muere! Ahí está No sé qué hice ¿Se murió? No, no se murió ¡Eh! Yo sí me morí ¡Puta madre! Reparecer ¡Puta madre! Fabián se cayó Desde el lugar más alto ¡Puta madre! Que tenía diamantes No, ¿verdad? Pero tenía hierro ¡Puta madre! Y tenía No tenía ni slimeballs Dejé la cuerda ¡Puta madre! Ok, hay una cueva Ahí debo que ir A este En el siguiente capítulo Vamos a ir a esa cueva Ahorita Es el pinche Pinche cerdo Oh, miren otra cueva ahí El pinche cerdo Que me mató Hijo de su puta madre Hijo de su puta No, no es cierto Bromi Bromi ¡Bromi! 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 ¡Esto no es bonito! ¡La madre! ¡Chingaderas! ¡Perfecto! ¡Sui! ¡Bromi! 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 ¡Adiós, vela! No, no, esto no es ¡Adiós, vela! ¡Bromi! ¡Bof! ¡Adiós, vela! ¡Hasta madre! Joder Sale Mu espadachín Mu espadachín Mu espadachín ¿Qué onda? O sea Llego y ya no hay nadie en un plan ¿Neta? ¿Dónde está el ghast? Puta madre Puta madre Escucha algo y no es bonito Deja que no me vea, que no me vea, que no me vea No me ves Está, muere ¿Cómo es que no se muere ese hijo de puta? Ay, Dios mío Voy a encher ¡Ey! 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 ¡Jesucristo! ¡Ay, no mames! ¿Es neta? Yo dije, no mames, ya estoy cerca, wey Ya estoy cerca de mis objetivos ¿Cuál cerca? No mames, no voy ni nada, wey Está chingando en mi casa Sale, salimos corriendo aquí Ok, qué raro A lo mejor se aparecieron ahí cerca, ok Aquí ya no sabemos para ayer Hijo de su puta madre ¿Pero qué onda? Ahorita que estábamos ahí, no No hay nadie Ni un pinche pigman Ok Ok La cagué Ah, malditos Ya vi cómo ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! Aquí en corto, aquí en corto Llévensela Putos monstruos del infierno Putos monstruos, un pepita de oro Ah, ah, Jesucristo ¡Jesucristo! ¿Qué fue eso? Ah, 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 ah ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, ah, ven, échale, 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 échale ¡Ja! Échale, 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 échale ¡Ja! Perfecto No me va a dar Y se mueve el culero, ¿eh? Ay, mejor Ahí está ¡Ah! ¡Ay! Últale, échale ¡Ah! ¡Ah, dos! ¡Son dos! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! El portal no lo destruyen No destruyen el portal ¡Ah, ah! No me cagué ¡Ah! ¡Ah! Tengo una pepita de oro ¡Tengo una pepita de oro! ¿Qué onda? Ah, se rej... Ah, sí me estoy rej... Ah, 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 ah Jesús Voy a poner aquí un cofre para la otra Tengo tres carnes podrida No sé para qué Pero tengo una pepita de oro ¡Pepita! ¡Pepita! ¡Espera, bebe! No me la puedo tragar ¡Ble, bebe! No me la puedo tragar ¡Ah, esto es tardado! Vale Aquí vamos Son dos ghasts Cosa sencilla del mundo Fácil, o sea ¡Pfff! ¿O no? ¿O no que es fácil matar dos ghasts? Sí, sí, sí Vamos Puta madre Me estoy cagando Tengo dos, tengo dos, tengo dos Yo vi el otro Te la pelaste, puto Te la pelaste Ay, no mames Ahí está Lágrima de ghasts ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ay! ¡Ay, no mames! Ahí está Ahí está Fácilmente Para no morirme Aquí me aviento Ahí está Creo que ya agarré todo, players No, todavía no Ahí está Ok Cambio de arma, cambio de arma ¡Ah! Puta madre No está No está la espada La espada, la espada, la espada, la espada La espada, la espada No mames Casi me caigo Perfecto No encontramos la espada Y... Tampoco pienso entrar ahí Puta madre Apágate ¿Qué onda con el ghast? Ok Mejor me voy Sí, me voy Por vencido Goodbye Perfecto, players Lo logramos Ay, Jesucristo Me dio un pinche Y es de noche Pinche susto que me llevé Al fin en casa, players Qué alivio Fuimos a recuperar nuestras cosas Fuimos todos No, no mames Me dio un pinche Chingón, ¿no? Nada más que perdimos un arma Perfecto Conseguimos pollo crudo Que por cierto lo voy a hacer Bueno, players Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Esta Pequeña Pequeña venterilla Que tuvimos por ahí En el En el nether Que no fue nada agradable En serio Nada agradable Ya vieron cuántas veces me caí Este Cuántas veces traté de escapar Y no sé cuántas madres más Bueno, players Espero que les haya gustado Suscríbanse al like Para más videos Comenten, robenlo Y dejen sus comentarios Aquí abajo Por favor Denle like Compártelo En serio Y nos vemos Hasta la próxima Bye